Hoy vamos a hacer un buen plato de cuchara, vamos a hacer unas pochas con almejas y las pochas que son verdura o legumbre, pues son verdura porque cuando todavía no las hemos secado las ultra congelamos para tenerlas en la sección de superamara de congelados, todo el año vamos a tener pochas o sea que no nos podemos quejar vamos a arrancar, vamos a hacer un sofrito básico de tres pimientos, cebolla y ajo añadiremos un poco de pimentón, añadimos las pochas, un poquito de agua y 40 minutos de cocción, otra cosa será hacer las almejas como para una salsa verde y juntar todo aceitito, ajo, verduras pizca de sal y la rehogamos bien, añadimos un poco de pimentón y ahora muy importante lo que os voy a decir, una vez las pochas entren en la cazuela nunca meteremos una cuchara adentro, vale, nunca, eso lo que va a hacer es romper la piel de nuestras pochas o legumbres entonces lo que añadimos son las pochas congeladas, mojamos y tardarán entre 30 o 40 minutos fijaros como están las pochitas ya, lo que vamos a marcar son las almejas, un poquito de ajo un poquito de aceite, cuando empiece a bailar vamos a añadir una guindilla un pelín de sal y un chorrito de chacolí o vino blanco, hay que reduzca un poquito cuando se empiece a abrir la primera empezaremos a añadir las pochas, un poquito de cebollino ya empiezan a asomarse, entonces es por primera vez cuando metemos el cazo en las pochas y fijaros y cuando estén las almejas bien abiertas tenemos las pochas preparadas, fijaros que maravilla buen plato de verdura para todo el año, las pochas